Vamos a las notas que tengo que platicarles, a veces son una llamada de atención para todos por lo que no debemos de hacer y en otras simplemente son notas tristes que también hay que compartir o reclamos de la sociedad hacia nuestras autoridades por la inseguridad. Me refiero a las notas rojas, mira lo que le pasó a este joven de 23 años de edad, se llamaba Jonathan. Él fue encontrado sin vida colgado de una soga en el cuello al interior de su domicilio, ubicado en una calle llamada 16 de septiembre del municipio de San Jerónimo, Silacayo Apilla. Fue la madre del cocciso quien lo encontró colgado del cuello en la viga al interior del hogar. ¿Cuándo crees que ocurrió esto? Bueno, el 14 de febrero, en pleno Día del Amor y la Amistad, 23 años tiene este muchacho, y llegaron las autoridades a corroborar que ya no contaba con signos vitales. Esta es una lamentable situación que ocurre muy regularmente. ¿Qué hay que hacer? Buscar ayuda, buscar ayuda. Si no se puede enfrentar algún problema de tipo emocional, incluso social, económico, familiar, hay que buscar ayuda, no buscar la salida a través de quitarse la vida. Hay que buscar ayuda. Eso debe penetrar en nuestras cabezas. Nadie es perfecto ni lo sabe todo. Y hay problemas a veces de pareja, a veces con dinero, con trabajo, con desamor, con muchas cosas. Psicólogos, ayuda para poder dejar alguna adicción a la persona tóxica que está a tu lado. Ah, bueno, pues hay ayuda para que también la sueltes, o te empieces a querer amar a ti mismo, o para que mejores la relación que tienes de pareja. Fructifique. En mejores condiciones, hay ayuda para todo. Búscala, búscala, búsquense ayuda. Pero no saben cómo este joven de Silaca, Yoapilla. A ver, lo dije mal. Este joven de San Jerónimo, Silaca, Yoapilla. Sí, lo dije bien. Vamos a otro tema. Mírate lo que sucedió con esta mujer que está en el mismo rubro de neurosis extrema. Y digo esto porque te platico lo que ocurrió. Acuchilló a su esposo en una pierna tras una fuerte discusión por celos. ¿Qué quiero decir? ¿Que estuvo bien el esposo por provocar celos o porque lo acusaron de celos? No. Lo que estoy diciendo es que cada quien debe ser responsable de sus propias decisiones. Y lo que haga el otro no debe hacer que tú reacciones de forma tan negativa porque al final quien te afecta, se afecta, eres tú mismo. La historia es así. Salina Cruz, Oaxaca, una discusión marital estuvo a punto de terminar en una auténtica tragedia en un domicilio de la Colonia Deportiva Norte. La madrugada del miércoles, alrededor de las 2 de la mañana, la mujer mantenía una calorada discusión con su esposo. Antes eran besos y caricias en el lecho marital, pero resulta que se convirtió en palabras antisonantes cuando empezaron a discutir. La discusión subió de tono y el ama de casa tomó un filoso cuchillo y se lo clavó en la pierna izquierda de su pareja. La mujer cuando vio lo que había hecho, se encerró en una de sus habitaciones y de ahí nadie pudo sacarla. El lesionado pidió ayuda a través del 911. Por eso es que fueron movilizados paramédicos y quienes le brindaron la ayuda al hombre. Presentaron una lesión seria en la pierna, sangraba de forma abundante. Lo estabilizaron y llegaron a los hospitales de urgencias. Y bueno, el lesionado, que se llama Arturo, su esposa de nombre Lilia, son los que se vieron involucrados en este conflicto marital. La señora le clavó el cuchillo después de una discusión. Esto, para concluir, el día del amor y la amistad. Ay Dios, por eso les digo, busquen ayuda. Yo necesito ayuda, yo pido ayuda, yo busco ayuda. Voy con un psicólogo, una psicóloga más bien. Por cierto, muy buena y luego se las recomiendo. Me ha parecido muy buena mi psicóloga. Y nos ayuda, nos atiende con temas que no podemos resolver nosotros mismos. Sí sucede, sí pasa, nadie estamos excesos de ello. Desde luego que debe de haber voluntad de cambio. Voluntad de cambio. Mientras no tengamos la firme decisión de ser mejores con nosotros mismos, pues no va a haber resultados. Nada más estamos pidiendo que la otra nos dé, que la otra nos vive, que la otra nos agopache, que nos aguante nuestras infidelidades, nuestras borracheras, nuestros abusos verbales y físicos, el no dar dinero. Oye, nos estás soñando en otro mundo. No, hombre, por eso es la que tiene que ir a buscar ayuda de la señora para darse cuenta que a este individuo no le sirve para nada. O por otro lado, si estás haciendo un esfuerzo por portarte bien y el otro también se hace un esfuerzo por portar bien y aún así no están bien, pues entonces busquen ayuda para que les ayuden a definir su situación, para que se amen y se quieran. El caso es que busquen ayuda. No se suiciden y no se anden clavando cuchillos en medio de una discusión y mucho menos se agarran a balazos como la otra pareja que es dispuesta y conectar. Eso sucede. ¿Por qué no buscamos ayuda? Ahí está la solución. Bueno, es otro tema, el racional.